Que en Navidad el Niño Jesús te regale un hogar repleto de risas, salud, inquebrantable y muchas bendiciones. Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol, llega, llega, cholo, cholita, que es la Navidad. Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol, llega, llega, cholo, cholita, que es la Navidad. Rueda, rueda por la montaña, blanca paloma, sigue más allá, lleva, lleva la buena nueva, que es la Navidad. Rueda, rueda por la montaña, blanca paloma, sigue más allá, lleva, lleva la buena nueva, que es la Navidad. Lleva lejos la buena nueva, que es la Navidad. Rueda, rueda por la montaña, blanca paloma, sigue más allá, lleva, 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 llega, cholo, 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 cholo. Llega, llega, cholo, cholita, que es la Navidad, rueda, rueda, por la montaña blanca, luz del sol. Llega, llega, cholo, cholita, que es la Navidad, vuela, vuela, blanca paloma, sigue más allá. Llega, lleva, la buena nueva, que es la Navidad, vuela, vuela, blanca paloma, sigue más allá. Llega, lleva, la buena nueva, que es la Navidad, lleva lejos la buena nueva de Navidad, que es la noche, hallando en que Jesús nacerá. El Coro Polifónico de la Institución Educativa Privada, Científica School, les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A todas las familias tacneñas y peruanas en general. ¡Gracias! Gracias por ver el video.